¡Venicina! ¡Álgame ya! ¡Adiós, Rocío, venida! ¡Álgame, vámonos ya! Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, dímelo, si te gustó, dímelo Si me desprecia, dímelo, si me amas, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, dímelo, si me gustó, dímelo Ay, me desprecia, dímelo, si me amas, dímelo Ay, si me odias, ay, si me amas, ay, dímelo, mi amor Si me odias, dímelo, si te gustó, dímelo Ay, me detestas, dímelo, si me amas, dímelo Ay, ay, ay Y busco un gran consuelo ¿Para quién, Araceli? ¿Para quién? Ay, para mi corazón herido Y para ISE Producciones Y vamos al coro norte Ay, mi señor Y busco un gran consuelo Para esta vida Y busco un gran consuelo Para esta vida Y que me atormenta, que me atormenta Y que me atormenta, que me atormenta Desgazando mi vida Mi coche ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Que yo lo he querido tanto Y lo siento Y pero por otra, pero por otra Se fue y me atormenta Y que se vaya Pero por otra, pero por otra Se fue y me atormenta Ay, ¿qué haré, qué haré? Ay, con este gran dolor Y pero por otra, pero por otra, pero por otra Se fue y me atormenta Y pero por otra, pero por otra Se fue y me atormenta Y se fue y se marchó Y me dejó Solita Arriba Y ahora sí, todos van a cantar conmigo esta canción, ¿ok? Y con las manos arriba Ay, miyad Y ahora sí, todos va a cantar conmigo esta canción, ¿no? Por quererte, por amarte, por decirte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariño Ay nunca, 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 pero nunca que me abandones cariño Y las manitos arriba, 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 arriba ¡Ya te veo! ¡Ey! 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 ¡Epa! Y como goza que de vergüenza ¡Chao, chiquita! ¿Y dónde están los aplausos para las chicas de Alma Bella?